¿No se ve en ningún lado? ¿Acá está andando bien? No. Oye, no los veo. Qué raro, pues solo está guardado en el ropero. No hay detrás de las cosas que las van. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha habido un señor Pedro? ¿No es posible? ¿Torrito? ¿Dónde sigue ahí? ¿Cómo es el de Romero? Es el de Romero. ¿Habas de bajo de su cámara? Sí, había dos más. Gracias por ver el video.